Yo soy de Ecuador, Quito de la capital, estoy viviendo en España, un gran país, vivo en Madrid ya casi un año y medio, no, me encanta. Me recomendó un ex jefe mío con el que trabajé algunos años que él hizo la especialización en Derecho Constitucional, yo lo estoy haciendo en Derecho Administrativo que es el área de ejercicio profesional que yo la tengo. Me parecen muy buenos, extraordinarios, más que nada el enfoque que tú le des. Hay personas que vienen por conocer nuevas áreas, yo le estoy haciendo como parte de mi formación doctoral, precisamente porque en el área de Derecho Administrativo han logrado concentrar grandes juristas con temas de innovación en el Derecho y que eso le hace realmente apetecible a todos los que queremos profundizar esos temas. Derecho Administrativo, sí, sí, correcto. Uno sin duda que sea la Universidad de Salamanca por el bagaje histórico, cultural que tiene. Para mí el más importante, lo que te comentaba hace un rato, el tema del cuerpo docente, el profesor Rivero, ayer la conferencia que tuvimos Derecho Administrativo son profesores, tratadistas que manejan los puntos más esenciales de lo que se discute hoy en Derecho Administrativo, el Derecho Global y eso para mí es sin duda el plus más grande que tengo.